Hola soy el senor Bolairas y solo quiero que se suscriban para más videos Ahorita que vuelvo a utilizar el scan, a ver la intentamos wey Se van los de aquí creo wey No, 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 ponen wall nomas por taparte eso wey No tiene ángulo, no, no piques wey, no piques nada wey Ya no te asomes para nada wey Deja que se maten a todos estos pendejos wey Bumialos, puto yete ahí Voy a poner un wall eh Oh no, todo bien, todo bien, todo bien Todavía no, 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 no Calma, calma, calma Vamos a lanzar ulti wey Dale, 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 dale Vamos por las escaleras Sale hasta el ultimo Espérate, espérate, espérate Juega chill aquí, juega chill conmigo, conmigo, conmigo Está bien, está bien aquí, está bien, estoy, estoy Me fuleo, me fuleo Lanza el ulti, lanza el ulti la verga wey Vamos Fleck, vamos Fleck Vamos Fleck Caño uno, caño uno Atira otro, atira otro wey Atira otro, atira el blood, atira el blood wey Conmigo, conmigo, atira, atira, atira No wey Puta madre Que perro wey, a quien le pegaron, perro Yo le pegue al blood, pero a mi me pegó otro de atrás wey Me pegó la horizon wey Me pegó la horizon wey Yo no la tiré, la tiró el Ella La tiró, la tiró Me pudieron subir allá wey, tiró el ulti wey Y yo los dañadé wey Nomás que me bajé porque yo le digo Me voy a caer wey Me van a hacer mierda wey Puta madre wey Diez mano Wey, me hice cagada los dos wey Tire uno y le metí 120 a los Wey, el otro el last porque tenía rojo wey Si no lo tiraba, wey Dale, que buena wey Aquí, 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 aquí Abajito wey No me quiero caer a la verde wey No te voy a caer wey, para nada Estamos wey, estamos wey No ando fino con las cagas Aquí puedes matar, mate uno, mate uno, mate uno Buena, buena Roto al vato, roto al vato de abajo wey Voy a seguir farmeando Aquí está ahí, aquí está ahí Voy contigo, voy contigo Déjame sumarme conmigo Acá otra pared wey Chequen los alrededores wey No tengo tan buen ángulo wey No los veo wey Están peleando en la casa, están peleando en la casa Sigan aguantando esto lo más que podamos wey No, aquí tenemos que ganar wey No tengo un 8, no tengo un 8 Ah, ok Heavy, ¿cuántas heavy? ¿Cuántas heavy trae? 40 Ok, ya, por esta que es la verdad 50 heavy tengo wey Recuerda los putos lobos, eh Si wey Hasta el último puto momento wey Que nos quedan aquí wey Tenemos que ganar aquí, tenemos que ganar aquí al medio, ¿lo ven? Tenemos que ganar aquí al medio, ¿lo ven? Tenemos que ganar aquí al medio, ¿lo ven? Los veo, los veo 44 Wey, ¿lo hubieras caleado, cabrón? No, es que... No se... ¡Los van a disparar! Está hecho bolita al vato wey Tan literal abajo del puente Ten cuidado, no se ni, no te vas a caer Si no hay ante Globo y vamos a jugar al techo, eh, por cierto Ok Gente de mi marca, gente de mi marca Ellos no tienen zona, ellos no tienen zona, aquí en mi marca Roto, roto, 37 azul No alcanzo a ver wey Ok, tú dices mío Porque no tienen mucho ángulo Si De una, de una Venga Vengo, ven conmigo, ven conmigo Vengo a salvar Tira a Liv, tira a Liv, tira a Liv Liv, 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 Liv Liv, Globo, Liv Globo y el techo Roto, 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 roto Va bajando, va bajando, va bajando Aroja estrella Mata, 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 mata Cuérdate completo Cuérdate completo, vuelve a Carly Solo queda uno, solo uno Yo no, uno yo no, uno yo A 30, a 30 Nice try Top 2 Solo tenía dos cargadores de car No hay pedo, yo no alcancé a curarme Tuve que bajar con 80 de vida Bueno cabrón Me echo bola Muerto otro Muerto, casi muerto Ahí en esta esquinita Está rebiendo Voy a tirar Nate Revivió eh Me están pegando de otro lado Va, va, me curó ¿Los arriba están pegando? ¿Dónde está mejor? Creo que Si te agachas nadie te pega Ah, los de arriba están full abiertos Ah, los de arriba están full abiertos Voy a jugar con ustedes ¿No pueden mover el coche un poco? Si, pero... Ah, es como para el Hegelis donde jugamos Como ahí para cubrirlo Si, si Y si las hacemos espejo Oh, hay un full team ahí Echó bola Oh, hay un full team ahí Venga de arriba, de arriba, de arriba Cuarenta, 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 cuarenta Lo remato, lo remato Me voy a poner una Va Veo uno ahí Lo marqué, güey ¿Había uno bajado ahí, güey? Ah, güey, hasta que ese de arriba no se quite No podemos jugar izquierda, güey No Ese Hegelis Pues aquí está bien, todo eso Y derecha, aquí, ahí Acá yo estoy viendo Acá hay un solo, güey Acá a la derecha, vi un... No, no alcanzo a ver Veo a un Horizon Capaz viene para allá Capaz viene para allá Ah, ahí Se cogieron uno ahí también Se van a tirar, eh Vienen... Buena, 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 buena Queda este team Y este Roto, roto ahí, roto ahí Roto otro Roto otro Puedo voltear, güey Quedan tres teams, güey Puedo voltear, güey Puedo voltear, güey Están puyendo, están puyendo Están puyendo, están puyendo Puedo voltear ahí, eh Va, ya murió uno Falta otro, güey Quebre, quebre Falta en dos Falta, roto, roto El otro team está a mi derecha, güey Ahí, ahí Ahí, ahí Va, va Véanme ahí Vienen por mí ¿No vienen aún? No, se quedaron, eh Vienen para acá, vienen 158 Me fallaron Aquí arriba, eh Te estoy viendo Te estoy viendo poquito, güey Te subo aquí en aquelis Es que viene abajo derecha Es que viene abajo derecha 57 otro, güey Estabilícense, güey Tenemos 7 Twitch aquí y yo, eh No hace falta de piquear tanto Estabilícense, güey Estabilícense, güey No tiene ulti, ¿verdad? Yo tampoco No, no, suptearon ellos, creo Sulteó Blue Vine, vine Orison, Orison Viene, Orison Viene, Orison Viene, Orison Viene, Orison Viene, Orison Viene, Orison Me mataron Mmm, fuck Conmigo está el otro Me va repiquear, ven Me quedé sin balas Me quedé sin balas, güey Yo estaba sin ulti, güey Oh, no ¡Pum! Como 90 swaps ahí, güey, no sé. Yo hice, yo sí hice mucho. Hice como tres rojos, güey. Es que los rojos, abrí dos y estaban rotos, ya. Y yo solo encontré ese azul. Y me quedé sin balas, güey. Si mataba a la vanguard. Bueno, sí, no. Es que yo estaba cubriendo los del Blood, güey. Yo estaba lejos del Blood de lejos. Ustedes estaban tú y tú. No sé, la última lo hubiera aguantado, ¿no? Yo creo que... Teníamos buen headlitch para que no hicieran eso o hacerles más daño antes de que lo hicieran. Antes de que las avanzaran ahí, güey. Nada más siete. Dieciséis puntos, güey. Está bien, güey. Faltan tres partidas, güey. Las de cero. Sí se puede, chavales. Sí se puede, güey. Sí se puede, chavales. Sí, sí se puede, chavales. Sí. 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 Gracias.